En el día de hoy, efectivamente, el jugado décimo del circuito Ramo Penal realizó la audiencia preliminar para determinar efectivamente el mérito jurídico y legal de la investigación que inició el Ministerio Público desde julio del año 2015. Esta investigación inicia efectivamente con la detención de aproximadamente nueve estudiantes del Instituto Nacional, bajo los cargos de terrorismo y asociación ilícita para delinquir a estos estudiantes, tanto los menores de edad como los que tenían más de 18 años, es decir, mayores de edad, fueron objeto de detención preventiva por un periodo de aproximadamente siete meses. En ese periodo nosotros, como abogados, dentro del expediente y denunciábamos al país de que se estaba utilizando la figura de terrorismo para perseguir la protesta social. Pero era más grave aún, porque se estaba utilizando esta figura que es un delito que incluso admite penas por más de 20 años de prisión, solo por el hecho de que el Presidente de la República, la Primera Dama, y algunos medios de comunicación habían declarado culpable a los muchachos y esta era la forma de escarmentarlo. Es decir, utilizan, instrumentalizan al Ministerio Público para apetencias personales. Y la Procuradora, a quien nosotros personalmente le hicimos la denuncia en unas reuniones que sostuvimos con relación a este caso, nos decía que ellos estaban seguros que la conducta era la de terrorismo y estaban actuando en debida forma. Hoy, la juez décima, Ramo Penal, han advertido que nunca existió la figura de terrorismo. Que todo el periodo por el cual ellos estuvieron privados de la libertad fue un abuso de autoridad y fueron ilegales esas detenciones. Pero además ordenó el cierre definitivo del expediente. Nosotros denunciamos en la audiencia el hecho de que el Ministerio Público hoy solicita el sobreseguimiento después de actuar en innumerables ocasiones como un ente perseguidor de los estudiantes que estaban instrumentalizando al Ministerio Público para penalizar la protesta social y que se habían dejado influir por el órgano ejecutivo. Eso quedó plasmado en la audiencia y consideramos que efectivamente la juez actuó en consecuencia. Yo creo que la faz del país, la comunidad nacional e internacional debe conocer este hecho. Hay que denunciarlo para que no vuelva a ocurrir porque así como fueron los estudiantes perseguidos como terroristas, así pueden ser los movimientos sociales, los sectores populares, los movimientos barriales, el sector de los compañeros originarios, los compañeros obreros y aquel sector de la sociedad que disiente realiza protesta y efectivamente producto de esa protesta hay enfrentamientos con la policía. De allí que nos parece que es un logro importante haber obtenido este cierre del expediente. abre la posibilidad de una demanda por daños y perjuicios al Estado panameño por las consecuencias de carácter psicológica y moral, los daños que estas detenciones en cárceles públicas fueron objeto estos jóvenes, que solamente en algunos casos los menores y en el caso de los mayores solo tenían 18 años. De allí que se estudia esa posibilidad, es una posibilidad con fundamento jurídico y con fundamento de los hechos y por lo tanto esa sería una posibilidad, además de hacer las denuncias de carácter internacional por este precedente que en este país se ha utilizado de una manera muy ligera pero con una intencionalidad de perseguir y reprimir delictivamente la protesta social. Gracias. 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 Gracias.